En el nombre del primer gol, Orbelín Pineda, ven como entra, abrazatable, como resuelve el jugador más valioso, Orbelín Pineda, presentado por Demis, si tú le vas a poner ese partido. Muy merecido, la verdad es que lo de Orbelín el día de hoy fue extraordinario, jugando en el medio campo, un verdadero pistón, arriba, abajo, defiende, ataca, anotó gol, muy futbolista, Orbelín Pineda.